¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Para la juven! ¡Eso! ¡Arriba la palma! ¡Sáquese el ronote! ¡Vaya vayador! ¡Vaya vayador! ¡Ahí va cantemos! ¡Cantemos, querido amigo! ¡Ahí va todito! ¡Todito y enrebo! ¡Esas palmitas! Allá va todo y todo y todo y en reunión Allá va que cantar, que cantando esta cuequita Allá va a ser de la mierda, voy a cantar la vuelta Allá va que tengo ganas, por si acaso me toca Allá va a llorar mañana, voy a cantar ahora Allá va con la vuelta y llorar mañana en sí Allá va a cantar y no hay esa palpita Allá va los corazones Reina de las pasiones, allá va los corazones ¡Ay, mamá! ¡Rasta tu plátano! ¡Rasta tu plátano! ¡Rasta tu plátano! ¡Rasta tu plátano!